Volvemos con First Day y volvemos en modo chimpancé Podríamos llamar a este vídeo como el ojete peludo Todo el mundo quiere meter el boli en el estuche La flor en el jarrón, los bobos en la nevera Y como podéis ver ya hay un poco de decoración en el canal, ¿no? Joder, que alguno me decía que ese cuadro de ahí atrás parecía que lo había hecho Satanás Pues ahora es el mismo cuadro solo que con luce El doble de jodido Ya sabéis que en esta vida cuando estás mal puedes elegir estar muy mal o estar un poco mejor Aquí pedimos tierra Y solo os voy a decir una cosa más sobre el vídeo Vuelvo un empotrador El inventor de si no hay lomo de todo como O el de si da en lluvia meto la alubia Pero bueno, ¿tú eres tonto? Así que gente, si os molesta el vídeo dejadme un super like que tenemos que llegar a 2000 Y así que bueno gente, hay un reyomas y vamos con el vídeo Y a mí como Bueno, ¿y en el sexo qué te gusta? Yo testosterona a tope O sea... A ver, ¿por qué me hablas en términos? Esto es de educación física y de fitness y yo no me entero Sí, no, o sea, yo testosterona siempre tengo ganas 24-7 No, porque con el gimnasio se acumula mucha testosterona Y entonces yo siempre estoy ahí, ¿sabes? A ver, a ver, a ver ¿Por dónde empezar? Desde cuando testosterona es un término de fitness ¿Pero quién pelotas no sabe qué es la testosterona? Tanto hombres como mujeres la tenemos Pero el pavo está 24-7 con ganas de hacer el babuino Para el desayuno nada de napolitana Toma mi banana Además dice que después del gimnasio tiene más ganas Mis pelotas Yo llego del gimnasio como un joyo trapo sucio Como para ponerme a hacer la del circo del sol Luego quedarme cansado del gimnasio No, no, tengo energía para todo O sea, muchas veces es preocupante O sea, yo el otro día Me levanté Y estaba empalmado Y digo ¿Pero esto por qué? O sea La madre que me parió Pero ¿cómo puedes decir eso en una primera cita, tío? Menos luces con un tamagotche apagado Vámonos, me jodas Eso de despertarse con la tula Como el telefonía de tu casa Tiene una explicación Se llama arreglo Y te preguntarás ¿Por qué pelota nos pasa eso? Si cuando te levantas no sabes ni dónde estás No estoy sabroso Pues no tengo ni pa' joler la idea Pero es una liada De esto que estás durmiendo Y de repente llaman a la puerta Porque traen un paquete Y el paquete lo llevas tú Ser hombre no es tan fácil, ¿eh? No es solo llevar unos huevos Con la elección final Bueno, ¿qué tal ha ido la cita? Pues bueno La verdad No era lo que esperaba Yo he intentado amenizarlo Pero no ha sido posible Sí, la verdad que sí Aunque yo creo que Te ha faltado más Corección en las formas Y no vacilarme tanto Estás ahí puesto Con los abdominales, ¿eh? No, estoy intentando Mantener la espalda recta, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Que se va a liar Ahora de repente Se acaba de acompañar una navaja Y le pincha el abdomen Si yo no tengo abdominales Tú tampoco Yo qué sé Tú te pinchas Él te pincha Tampoco es nada del otro mundo La verdad es que La compañera ha sido un poco hostil No tratas tan mal Ni al compañero Que peor te cae del trabajo Y el compañero Está estirando la espalda Y la otra le dice Que está marcando abdominales Como diciendo Que no sea tan palomo Que aunque haya mucho brazo Te mete un navajazo Del gimnasio se sale Del cementerio no Apuestas ahora mismo ¿Qué pelotas va a pasar? Yo estoy empezando a notar Ese olor de mal rollo Como cuando tienes que dejar A tu pareja Que te sientes Como si fueras El malo de los pitufos Vamos a ver qué pasa A ver, no soy tonto Yo sé Yo sé que me has Yo sé que me has Oye, que me van a odiar Los de Madrid Pues bueno No sé, creo que Podría haber tenido Mejores modales Mejores formas Y yo he tenido Mucha paciencia Yo no quedaría contigo Prefiero estar muerta Antes que quedar contigo ¿Cómo? Prefiero estar muerta Que quedar contigo ¿Pero qué cojones es esto? Además lo ha dicho En un tono como de coña No puede ser real Tienen que ser actores A mí me dicen eso Y me como la silla Me meto en la cámara Por donde no entra el sol Prefieres al otro barrio Que tomar una cerveza Con el compañero Y además para colmo Se ha metido con los madrileños Ahora entiendo la frase ¿Qué forma tenía? Una forma repugnante Era como un muñeco Como un demonio de Tasmania Pero sin gracia Coto Matamoros No esta señora Pero vamos con la siguiente La verdad que me gusta hablar de todo O sea, no tengo Tabús de nada Pues eso, es lo importante Hablar de todo Y tienes que tener Aparte que yo soy bastante sexual O sea Sí Te gusta el sexo Sí Me encanta Me encanta el sexo Y soy así Y aquella es súper sexual Pues disfrutaremos ambos Doblemente O triplemente Doblemente O triplemente Que está más caliente Que un radiador Me pongo casono Hasta con los maniquíes Del sino Quiere meter la pizza La gente que va a Fer De día es súper salida Tío Solo tiene una cosa en mente A ti te pones A ti al culo Aquí en la polla Eso sí Las patillas del compañero Me han recordado muchísimo a alguien Igual lo de triplemente Era por eso, ¿no? Triplemente larga Eso sí Estos dos pegan No como los de antes Veamos como avanza La materia de biología ¿Qué es lo que te da más morbo? Que me empodren No tendría ningún tipo de problema Empotrador O lo que... Sí, lo que se tece Por delante y por detrás Y yo empotrar también, ¿eh? Sí, ya Empotramiento... Recíproco Recíproco Es que este hombre es Mister Gran Paja Capitán Manola Pero ojo al detalle Por delante y por detrás Bro hay popa Pero ojo al nuevo concepto Del vocabulario babuino Empotramiento recíproco Espectacular Otra vez que en un vídeo mío Volvemos a aprender algo Al final, en vez de psicólogo Voy a hacerme profesor Tema 1, el simio Tema 2, el babuino Y tema 3, el sin respeto Pero bueno, ¿tú eres tonto? Estoy para encerrar Yo creo que Aner no da el perfil De empotrador, la verdad A ver, me puedo equivocar, ¿eh? Dentro de mí, justición ¿Y el empotramiento recíproco Suena bien, ¿eh? Suena al grupo punk ¿Es tú así? Sí, sí, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Dale unas vueltas, ¿eh? Claro, sí, sí Te hago yo los coros ¿Tú cantas? Hay compañero que te están dando las largas Ahora hay que tener cara de empotrador Cara de simio Me da un poco de pena el compañero, la verdad Se le veía emocionado Como en la mañana de Navidad Cuando te daban los regalos Pero la compañera es el otro extremo Parece que le han regalado un lápiz Le han jodido Y lo de empotramiento recíproco Para el nombre de una banda no lo veo ¿Cuáles serían las canciones? No tengo afimosis, pero tampoco prepucio Salchichón asesino Noche de enjuague Ponedme en comentarios ¿Qué nombre de canción pondríais al grupo? Al que sea más original Le voy a fijar en el comentario abajo Pero ahora vais a ver algo Que no tiene puto sentido Me gusta Me gusta estar activa sensualmente ¿Cuántas veces por día? Mínimo ¿Veces? ¿Será que se ve? Mínimo Ese depende Mínimo Depende de quién ¿Qué haces hasta cinco veces? Poco ¿Qué alguien llama a los cazafantas más que ha venido aquí el jodido Casper? ¿Cómo que cinco es poco? ¿Qué tiene este señor huevos de dragón? El muy cabrón es un tanque de leche Si no nos deña se muere Pero ¿de dónde me sacan a esta gente? Además lo dice como de chill, ¿no? ¿Cómo que cinco? ¿Cinco por el culo te la hinco? Yo soy de ocho nueve veces El vecino me llama el cola Los reales somos de una vez Veneno fuera y a relajar la berenjena Lo que va después es bici y fornicio Sí, muy poco Mínimo unas ocho, diez Yo tengo las malas A ver Bueno, yo digo mala suerte Los hombres me dicen que buena Como que no No tienen esa guante No sé qué tengo Pero bueno A veces Yo me Como que no quisiera ¿Sabes? Tener lo que no sé qué cosa es ¿Pero de qué mierda está hablando? El chaval a lo suyo Diez veces Pero vamos a ver Si no hay tantas horas en el día A no ser que dures un segundo No lo entiendo Si duras menos que una joya Gominola no es mi culpa Así yo también duro 54 veces, ¿no? Y la compañera tiene algo Algo que no sabe el qué Esperemos que no sea gonorrea Porque eso también es algo Que no tiene mucha gente Cuidado De que no aguantan Yo también soy una persona muy activa Bueno, demasiada creo yo Las veces que he estado con Mis parejas A veces hasta Yo mismo no me he Sabido satisfacer Porque siempre he querido más, más, más Pero este hombre es un enfermo No he podido satisfacer Pues hazte una Manola Guarro ¿Qué está pasando aquí? 50 sombras de Eduardo El capitán Nardo Y la otra también Ha contado una miloga que te cagas Es una bendición Tengo una bendición Ahora eres la Virgen María O qué pelota Con ella dura menos Los hombres con un billete de 50 euros En el suelo de la Rambla Se han juntado Cásper Y el primo de Cásper ¿Quién no odiaba a este tío? El peor fantasma de la historia Sado, masoquista Sado No tan sado, masoquista Pero, o sea, un poco Sí me gusta experimentar ¿Cómo que te gusta experimentar? Con el dolor ¿En serio? Sí El que también traen como un látigo Y todo eso No tanto así Pero Pero es que a mí no me gusta Que me peguen el cuerpo A mí me gusta que me golpeen Mis miembros ¿Qué? Estaba bebiendo agua Mientras oía eso Y casi me ahogo Que la azoten las bolas Que la gana de este gato En las pelotas Lo siento Pero no lo puedo entender A mí una vez Me ataron de las manos Y casi me dan embolia Imagínate que me dan las pelotas ¿Tú sabes lo que duele eso? Una vez le dije Una patada en las pelotas Era como las contracciones Que tiene una mujer en el parto Doloroso de cojones Un día recuerdo estar jugando A baloncesto Y me dieron una patada En las pelotas Y casi me muero Por favor gente No pateéis pelotas Aunque os lo pidan Mis órganos erógenos Haz lo que quieras He experimentado con velas calientes No sé ¿Y no duele eso? Sí duele Pero es soportable Es rico Ay Dios mío Sí es rico De una Yo experimento Por todos los lados Con el debido respeto señor Se me están empezando A inflar los cojones Que le quiere quemar Las bolas de navidad Y dice que se siente rico ¿Pero estamos tontos o qué? Yo siempre se lo digo a mis amigos ¿Qué pensarán los alienígenas Sobre nosotros? Imagina escuchar eso ¿Y qué piensas? Obviamente son imbéciles Que nos le hacen de una jodida A veces el meteorito Lo que me faltaba ya Que para hacer el babuino Me quemen las pelotas Conclusión del vídeo Cuida de tus riñones Y no me toques los cojones Y así que bueno gente Hasta que el vídeo de hoy Si te has quedado con ganas de más Te dejo aquí arriba Elista de producción Con más episodios Y si te ha gustado el vídeo No olvides dejarme un super like Que tenemos que llegar a 2000 Además de suscribirte a este canal Para no perderte ningún vídeo Y de seguirme en mis redes sociales Como Instagram, Twitter Para estar al tanto de todo Pero antes de que termine el vídeo Quiero mandar un pedazo de saludo Y un fuerte abrazo A los miembros del canal Y así que bueno gente Pao, pues se despide Y nos vemos en el próximo vídeo